vivieron sin saberlo en una casa que durante muchos años antes fue una funeraria con la cara de asustado como si hubiera visto a la misma muerte a la zona donde tenemos lo de los ataúdes donde los tenemos que poner algo me agarró los pies me los empezó a apretar bien fuerte y sonó un gruñido bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de hablemos de lo que no existe el día de hoy estoy muy emocionado por dos motivos el primero aquí en cabina está un invitado especial que tú y toda la familia nocturna lo han pedido como a ningún otro en un momento más te voy a decir quién es porque el segundo motivo es la razón por la cual él está aquí el duelo de historias para las personas que son nuevas te lo digo muy rápido duelo de historias el invitado y yo preparamos una secuencia de historias elegimos la que menos da miedo y con eso vamos a iniciar y vamos a ir subiendo la conversación porque la última es nuestra historia más aterradora así es que te invito a tres cosas la primera si es la primera vez que estás en este canal cuando llegues a la primera historia que realmente te da miedo suscríbete cuando estés en la segunda historia que realmente te da miedo déjanos un comentario dinos cuáles pero para el resto si llegaste hasta el final del episodio si lo lograste ponlo ahí en el comentario lo logré en una y hasta el final y una vez dicho esto le doy la bienvenida al buen papá oso papá oso cómo estás muy bien muchísimas gracias por la invitación ya tenía muchas ganas de venir sí desde el cierre del año pasado verdad estamos de que la otra semana y la otra semana y la otra semana y luego es que hace frío me duele la rodilla y mil cosas es la primera vez que estás en el suyo en este nuevo sí sí qué tal el ambiente cómo lo sientes no muy muy agradable distinto verdad no está tan denso como el otro digo tiene que ver a lo mejor el horario y todo pero si está ok ok el día de hoy vamos a hablar acerca de una temática que tengo que ser honesto tú y yo grabamos un episodio acerca de funerarias 2 y pusimos una meta no recuerdo el número pusimos una meta de likes tú te acuerdas cuántos dijimos cuatro mil cuatro mil te acuerdas en cuántos días y se llegó a la meta como en dos prácticamente esa misma semana que salió la gente dijo se llegó a la meta qué onda cuándo sale el siguiente y hasta el día de hoy se está grabando así es que vamos a poner una meta un poquito más alta para ver si quieren funerarias 4 porque vamos a grabar funerarias 3 hoy están viendo un episodio que hablamos acerca de funerarias y morgues que va a estar muy muy aterrador pero si quieren funerarias 4 cuántos likes tenemos que llegar un 15 mil vamos a ponerlo tres veces más que sea algo sí 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 para que nos dan algo de tiempo para la siguiente grabación porque hemos visto que agendas están interesantes muy bien una vez dicho esto qué tal las historias que trajiste están aterradoras muy bien entonces qué te parece si para darte la bienvenida al formato de duelo de historias comienzo contándote una historia perfecta esta historia tiene que ver con una familia más que con una funeraria en esta familia hay dos hermanos alejandro y roberto alejandro es cuatro años mayor que roberto hay una situación muy extraña con roberto desde pequeño la familia ha notado que él es muy callado y tiende a ser una persona asustadiza es normal de cierta manera ver que los niños pueden tener ciertas reacciones pueden a veces tener amigos imaginarios o pueden tener algún tipo de comportamiento que ya para los adultos les resulta raro pero roberto realmente era muy atípico roberto en muchas ocasiones lo veían aterrado en la esquina de un cuarto viendo con los ojos abiertos en algún punto de la habitación creían que podía ser muy susceptible como a conversaciones que tuvieran en esa casa porque les gustaban las películas de terror entonces decían tal vez nos escuchó hablando de alguna película y se está imaginando cosas entonces comenzaron a ser muy reservados los papás alejandro por otro lado tenía conversaciones con roberto alejandro es el que me manda la historia y me dice es que mi hermano veía cosas que los demás no lograban ver mi hermano percibía fantasmas y eso prácticamente pues desde que tenía conciencia cuando lo encontraban en el cuarto en muchas ocasiones a mí me dijo es que hay una niña que viene aquí quiere jugar conmigo pero a mí me da miedo porque entró por la pared entonces dice alejandro que al principio cuando le contaba estas cosas a su hermano se le decía y no estés inventando historias no estés jugando pero fue dándose cuenta que el miedo invadía a roberto y él no tenía digamos apoyo familiar porque los papás creían que ellos eran los que provocaban estas situaciones y no lo escuchaban y él tampoco se sabía dar a entender y alejandro pues lo tomaba más como por un juego y un cobarde pero poco a poco se fue dando cuenta que el comportamiento de roberto cambió se volvió cada vez más aislado no hablaba tanto se notaban ese tipo de episodios pero él ya no perdía el control ya no estaba llorando dice hubo un momento especialmente en el que yo noté que lo que ocurría era en serio mi papá en una temporada muy larga iba a visitar frecuentemente a un amigo su amigo tenía hijos un hijo mayor que nosotros dos hijos menores que nosotros pero pues nos llevaba para que pasáramos ahí sábados y domingos entonces mi papá se iba con su amigo a platicar o a tomar mi mamá se iba con la esposa de su amigo y nosotros nos quedábamos con los niños bueno la primera vez porque después de esa primera vez que fuimos roberto jamás se despegaba de mi mamá si yo le decía vente a jugar vamos a hacer algo tienen balón de fútbol tienen videojuegos para qué te quedas con mamá y él no me quería decir y se veía realmente aterrado después de que fuimos tres veces platiqué con él y le dije a ver qué pasa me dice es que en esa casa vive un señor que ustedes no están viendo pero no es bueno es un señor grandote el rostro lo tiene como como si lo hubieran golpeado y se tiene canas y se asoma por los cuartos y cada vez que los veo a ustedes a los niños se enoja me da mucho miedo está como si estuviera buscando algo en esa casa ese día entendí que las cosas que él realmente veía yo no me las podía ni imaginar lo aterradora que era pero el suceso más fuerte y que fue el que transformó estas temáticas en tabú fue a raíz de ir a una funeraria lamentablemente cuando cumplí 20 años roberto tenía 16 falleció una prima nuestra prima emma ella no habían revisado no checaron a tiempo unas situaciones que ella estaba presentando de salud tuvo un fallo cardiorrespiratorio no sabemos con exactitud qué fue el punto es que una prima que queríamos mucho y nos dolió mucho cuando fuimos a la funeraria roberto no quería ir para mí era obvio porque no quería ir si él ya veía estas cosas él ya imaginaba que iba a estar saturado pero mis papás le dijeron tienes que aprender ya estás grandecito son situaciones familiares que tenemos que atender y él nunca decía ya mis papás que él veía esas cosas y lo que se presentaba entonces pues se armó de fuerzas y así taciturno apagado fue y lo notaba porque todo el tiempo en la funeraria estaba como volteando al piso intentaba no ubicar la mirada en ningún punto del lugar sólo ubicaba en el piso y de repente veía que volteaba de reújo no a uno y otro lado cuando llegó el momento de la misa de cuerpo presente esos días noté algo muy raro mi tía la mamá de mi prima que había fallecido estaba llorando desconsolada como te lo puedes imaginar rota del corazón y gritaba y de repente parecía que se iba a desmayar y se le iba el aire pero cuando llegamos ahí a la celebración estaba muy extraña tenía su mano arriba de su hombro a mí me daba la idea como si estuviera agarrando una mano como cuando te ponen la mano en el hombro y la toma y volteo con roberto y le digo oye hermano y me dice no me preguntes ya sé qué me vas a decir no me preguntes le dije ya fíjate en la tía parece que está agarrando una mano y me dice mi tía cree que está agarrando la mano de ema pero esa cosa que está agarrando no es ema y no es buena y entonces yo me asusté le dije de qué o sea de qué es esa mano que está agarrando y me dice no quieres saber tú y no quieres saber mi tía esa fue la última vez que él tocó estos temas al día de hoy yo tengo 40 años él tiene 36 y me senté a platicar con él después de escuchar los programas de hablemos de lo que no existe y le dije oye que hay mucha gente que le pasa esas cosas ya he escuchado muchas de esas experiencias cuéntame qué fue lo que viste y qué ha pasado y dice mira hay cosas ahí que son buenas pero hay cosas ahí que te quitarían la calma por completo dice yo ya cargo suficiente con que me la quita a mí no quiero hablar de ese tema dice al día de hoy es un tabú él no quiere hablar y lo más fuerte lo vivió en esa funerario don jonacito como le decimos es el el que acompaña al chofer en las carrozas es el que avienta las palabras este para despedirse él nos estaba platicando que cuando ves un cortejo fúnebre en la calle hay que tenerle respeto bajarle la música dejarlos pasar darle su lugar nos comentó que en cierta ocasión traían un cortejo fúnebre muy largo dice no sé cuántos carros son porque no se deben de contar y yo le pregunté por qué no dice muchos cuentan dice a mí no me consta que si tú vas en la calle y cuentas los carros de un cortejo te visualizas tú al final con la boca sellada y los ojos cerrados es algo que hablan mucha gente que dicen que los que no los debes de contar porque al final te vas a ver tú porque dicen no sé pero es algo que siempre se ha dicho y pues las costumbres son las que mandan dice en cierta ocasión que iba un cortejo muy largo había una camioneta atrás de nosotros que pienso yo que tenía prisa y tenía música todo volumen y estaba pite y pite queriéndonos pasar en cierto momento como que se dio espacio y nos quiso rebasar y de repente nos volteó a ver a la carroza y puso cara de asustado en eso no alcanzó a frenar y un trailer se llevó en la camioneta dice nosotros frenamos y empezamos a seguir dando esa fue tanta mi impresión de ver la cara del joven con la cara de asustado como si hubiera visto a la misma muerte que lo traigo grabado dos días después me tocó llevarlo al joven ese al panteón porque tuvimos el servicio de él dice no quiero pensar qué pasó pero si le digo a todos que cuando van un cortejo fúnebre respétenlo denle su espacio si puedes evítalo y vete por otro lado ten empatía porque no sabes lo que puede pasar cuando te burlas de algo así me mandaron una pregunta me preguntaban ¿realmente crecen los espíritus? porque nosotros sí voy a contarte algo aterrador que le pasó a una familia por vivir justo enfrente de una funeraria la chica que me mandó esta historia me comenta que tenían ya 15 años viviendo en ese lugar y nunca había pasado nada pero de repente algo comenzó a ocurrir un día llegaron a la casa todos venían de algún tipo de viaje familiar que no tiene relevancia pero cuando vienen llegando notaron algo muy extraño la funeraria que estaba justo enfrente de su casa estaba toda encendida puertas cerradas y se veían sombras de personas pasando por las ventanas se les hizo muy extraño ya no eran horas estamos hablando que eran pasadas las 11 de la noche y por el tipo de lugar en el que estaban la funeraria normalmente cerraba temprano no era una ciudad grande se les hizo extraño le hablaron al dueño el dueño les contesta en su casa y cuando le dicen todos estos datos se les da las gracias y llega él junto con tres carros para ver quién se había metido en su negocio cuando llega el dueño las luces están apagadas y no hay signos de que ninguna persona haya estado adentro ¿qué fue? ¿qué sucedió? ellos ya lo indagaron sienten que cumplieron con su parte el dueño nada más les preguntó oye pero si lo viste bien sí, sí, sí eran varias personas no te puedo decir si eran hombres mujeres o niños pero se veían sombras pasando o sea había movimiento dentro de tu local y no sé en qué momento se apagaron las luces porque no estábamos asomados todo el tiempo viendo bueno pasan los días y empiezan a ocurrir cosas muy extrañas justo en la funeraria de repente en la noche cuando alguno de los miembros de esa familia está llegando escucha que le chistean y cuando voltea no hay nadie él cree que puede ser algún trabajador que les quiere jugar alguna broma alguien con mucho tiempo alguien que ya esté fastidiado así es que después de tres o cuatro noches ¿qué ha estado ocurriendo eso? va a hablar con el dueño que es amigo de la familia y le dice oye está pasando esto y el dueño le dice es que está muy raro yo no tengo trabajadores en la noche cerramos y es un lugar tranquilo ¿qué se roban? por eso el día que me hablaron yo llegué con gente porque dije a ser algún loco no hay nada que se puedan robar aquí no manejamos nada importante en el lugar porque las cosas que están les competen a los familiares y a quién le pueden interesar voy a vigilar a partir de ahí contratan a un velador ¿por qué? porque él cree que las luces que se prendieron y esos chisteos tal vez son de alguien que anda merodeando por ahí y los vecinos no se han dado cuenta entonces era su forma de contribuir un poquito solo a la familia a su negocio pero también a la comunidad y se sentía más tranquilo el velador duró dos días cuenta que en la segunda noche que estuvo ahí algo se sintió muy raro cuando iba llegando al lugar desde que abrió la puerta sintió como un aire frío y una sensación muy pesada aunque él se supone que todas sus rondas eran por fuera no había realmente ningún techito en el que se ponía donde se pudiera cubrir el sereno el dueño de la funeraria era bastante humano entonces le había dado las llaves y le dijo oye si está muy frío fuera si notas que hay algo de lluvia ponte ahí adentro nada más no me hagas uso del recinto no me desacomodes nada también si ocupas un baño pues úsalo pero con responsabilidad entonces cuando él abre la puerta y se va a meter siente eso y dice me dio miedo y donde volteo en la entrada está una mujer una anciana me está viendo no habla no mueve la boca y solo me está viendo así y empieza a caminar hacia mí corrí corrí para adentro porque yo me di cuenta que no era una persona algo algo en su tonalidad no era normal después ya capté de que oye mi trabajo es ese mi trabajo es confrontar esas personas pero pues me agarró improvisto no me esperaba nunca ver algo así entonces salgo de ahí y comienzo a revisar los cuartos y nada no hay absolutamente nadie y en el momento en el que dije bueno me pude haber alucinado me lo pude haber creído me pude haber hecho una idea escucho que me empiezan a chistar detrás de mí ese día habla con el dueño se da de baja del lugar y a la familia le empiezan a ocurrir cosas bien raras no tan como en las noches a veces hay sombras que vienen desde la banqueta no personas sombras siluetas y empiezan a entrar por las paredes de esa funeraria y cuando entran las luces se prenden y se apagan se prenden y se apagan la persona que me mandó el relato dice mira al final nos tuvimos que acostumbrar no podíamos hacer nada el dueño no es muy creyente entonces nunca mandó en decir el lugar ni nada hace dos años dejaron de pasar las cosas pero también el negocio fue a la baja entonces no sabemos si es porque dejaron de ver personas ahí que ocuparan sus servicios o si les habían hecho algún tipo de trabajo y con el tiempo fue perdiendo fuerza hace ya como cinco años en el área donde preparan los cuerpos es conocido como Don Paco llegó un señor como de 89 90 años fallecido por muertes naturales donde iban a preparar el cuerpo y donde le iban a vestir no encontraban el traje sus familiares le habían dado un traje negro o un camisa blanca estuvieron vueltos locos los del área de servicios le hablaban al gerente director del área y dijeron oye pues como se puede perder manda a comprar uno o sea si ya no lo dieron los parientes no podemos hablar mandan a pedir el traje fueron por él otra vez donde le iban a vestir desaparece el traje buscaron por todos lados y no había ningún motivo porque haya desaparecido optaron por hablarle al familiar oye es que pasó esto y contestó un chavo dice 35 40 años no se preocupen ahorita voy va y les lleva una ropa dice mi abuelo siempre fue de rancho siempre anduvo camisa vaquera pantalón y botas fue la ropa que le llevaron al momento que se lo ponen dice si es que el traje que habíamos traído fue cuando yo me casé yo se lo compré a mi abuelo y él nos dijo ni muerto me voy a vestir así y entiendo que él cumplió eso se lleva en el cuerpo ya con la ropa del señor al día siguiente encuentran los dos trajes en el bote de la basura creo que fue contigo con el que hablamos acerca del tren de la muerte y hubo un suscriptor que hace apenas unas semanas me mandó un correo que decía narrador yo acabo de experimentar hace apenas unos meses lo del tren de la muerte pero me ocurrió algo que tú no has narrado en ninguna historia él trabaja justamente para una funeraria él se encarga de arreglar los cuerpos ya tiene muchos años ahí le gusta escuchar historias de terror no sé si por morbo o porque se ha identificado el punto es que él comenta que no es una persona como susceptible a asustarse un día dice que mientras se está preparando un cuerpo comienza a sentirse como muy pesado y muy cansado el cuerpo no tiene relevancia ya está a punto de terminar el trabajo termina y se queda dormido ahí cuando se queda dormido en este salón tiene una banquita se pone en la esquina cabeza recargada contra la pared tiene un sueño muy extraño no sueña todavía con el tren de la muerte sueña con una niña en un centro comercial que él ubica y él conoce y la niña es muy llamativa tiene un cabello rojo el rostro es blanco con pequitas tiene una ropa como casi seleccionada por los papás para parecer más un personaje de televisión que una persona normal pero la niña es muy característica el color de su piel su cabello hace que se distinga del resto de personas se le queda grabado el rostro y se levanta y ya se siente tranquilo y dice que extraño sueño fue demasiado real y quien es esa niña jamás había visto una cara así y esos rasgos unos ojos muy penetrantes un color muy bonito ese tipo de ropa nunca la he visto aquí pasan unos días está trabajando y vuelve a sentir esa sensación como una pesadez extraña tiene miedo de hacer mal el trabajo si es que habla con un compañero le pide que si lo puede cubrir que necesita un ratito de descanso que tal vez se le subió o se le bajó la presión porque se está sintiendo extraño se va a un cuarto en el que tienen cosas guardadas donde ya sabe que muchas veces la raza de vigilancia y otros van y se dan ahí un coyotito para la gente que me escucha coyotito es una siesta o tomarse un tiempo para poder dormir y entonces ahí escondidas se mete ese cuarto toma su siesta y de repente sueña con un andén de un tren y un tren viene llegando y en el andén hay muchas personas de muchas nacionalidades personas de rasgos asiáticos personas de rasgos africanos vestimentas de todos los colores que te puedas imaginar y de muchísimas épocas y en un momento en el que se para el tren y abre las puertas muchos empiezan a subir nadie baja y al lado de él cuando voltea está esta niña vestida exactamente igual que como la veo en el sueño de hace unos días y la niña voltea y le dice me acompañas me tengo que ir y si yo me acordé de tus historias y dije no 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 te voy a acompañar pero te llevo te llevo al tren creía que estaba soñando y era muy raro porque yo nunca había tenido un sueño lúcido entonces estaba consciente que era un sueño pero al mismo tiempo no dejaba de ser sumamente extraño y me daba mucho miedo subirme porque yo sé que si te subes al tren de la muerte solo vas a tener una oportunidad para bajarte y yo no quería ni experimentar eso si es que la acompaño una niña muy linda muy cálida siento su mano tocando la mía la dejo ahí en el andén ella entra y me despierto al día siguiente me dicen que hay un trabajo especial hay unos papás que están destrozados paso un accidente de esos que a todos nos duele y un niño paso a otro mundo cuando me muestran el cuerpo veo no por primera vez pero si por primera vez con mis ojos a la niña de mis sueños estaba ahí y era la que había fallecido no era la ropa para los mismos ojos los mismos rasgos sociales el mismo cabello era ella dice nunca hubiera creído que el tren de la muerte realmente te está hablando de esas personas que están pasando al otro mundo y no necesariamente es para ti algo muy interesante en las funerarias que todos los que trabajan ahí dicen que el muerto escoge su ataúd no uno como familiar a los que los ha pasado a ir tú vas y cuando estás viendo dices este no dices aquel o déjame ver o no o sea los ves y dices este nos cuentan que en cierta ocasión fue un chavo con su esposa porque iban a velar al papá y el chavo dijo este uno de los ataúdes más caros y la señora dijo está muy caro vámonos por este que es el económico y no sé qué el chavo yo creo que no convencido pero sí como no voy a poderme discutir en este momento pues ese nos cuentan que la señora al momento de que eso fue en la noche al día siguiente empezaba el servicio donde ella se durmió ella se visualizaba en un ataúd como el que ella había escogido cuando despierta la señora lo primero que hace es hablar a la funeraria oye dame el ataúd que escogió mi esposo no el que yo quería y eso pasó lo cambiaron se pagó la diferencia y lo que quiere me cuenta doña Rosy que es la que encargada de la capilla dice ya estábamos en el servicio el servicio era de 10 de la mañana a 3 de la tarde del día siguiente dice como no tenía relevo me tocó a mí estar 24 horas dice no es no es anormal o sea para mí es normal quedarme 24 descanso un día y luego regreso y así dice donde estábamos yo estaba sentado en mi oficina que la oficina era en frente de la sala de espera antes de entrar a cada una de las capillas donde ya estaba con el cansancio empecé como a dormitar donde me dio abro los ojos veo entrar al señor que estaba en Belán me voltea a ver y nomás me dice con cara de no digas nada empieza a ver a sus familiares que estaban ya todos dormidos no sé si eran las 2 o 3 de la mañana ya era muy tarde ya habíamos cerrado la capilla para que no entrara nadie ni saliera nadie sin que nos avisaran y empezó a ver a todos donde se para en frente de la esposa no primero va con la nuera y le sonríe y le dice así como gracias por escoger lo mío dice lo que yo entendí donde ve a la esposa la abraza y se sintió como un abrazo no de despedida sino de bienvenida al día siguiente la esposa amanece sin signos vitales fue todo un suceso llegó el doctor y dice no tuvo un infarto dormida fue fulminante y se acabó lo que le dice doña Rosy es que los velorios son como las bodas siempre que hay uno tiene que continuar con otro y nunca sabemos cuando nos toca nosotros que estamos ahí estuvo buena estuvo buena pues hay que irle subiendo dijiste si vamos subiendo vamos subiendo Laura me comentó que cuando era pequeña vivieron sin saberlo en una casa que durante muchos años antes fue una funeraria no se habían enterados ellos no sabían vivían en un pueblo muy chiquito y ahí la gente si sabía que bueno y si no no estaban acostumbrados a estar como diciendo las noticias del pasado era una casa muy grande su papá no era de ahí su papá venía de una ciudad que había juntado una muy buena cantidad de dinero y quería tomarse una temporada como sabática fuera de situaciones de ciudad porque vivieron una situación muy difícil de un secuestro entonces digamos que era como su casa de campo un lugar de muy buen precio no demasiado lejos de la ciudad con personas que se veía que eran pues bastante amigables él no supuso que el precio iba relacionado con el giro anterior y que estaba tan abajo porque nadie ahí lo quería comprar entonces cuando se fueron a esta casona de dos pisos y que tenía varias habitaciones en el segundo piso y las habitaciones sumamente amplias y que en la parte de abajo era raro que tuviera como tantas estancias pues no se le hizo raro dijo algún tipo de construcción típica de aquí o algún tipo de salón de bailes o de eventos nunca jamás hizo la relación en pues tal vez pudo haber sido una funeraria ella dice que a raíz de eso en esa casa si los asustaban y nos asustaban feo la peor fue mi mamá pero no inició con ella inició con mi papá mi papá el que había comprado la casa el que quería estar ahí para sus descansos el que nos llevó ahí para su año sabático no teníamos ni siquiera dos meses en la casita cuando un día sonó un grito en la habitación en donde él estaba dormido y después nos contó que él mientras estaba dormido comenzó a escuchar en el closet que le tocaban así tres veces entonces como nos tendemos a jugar bromas él creyó que éramos alguno de ya sea yo o mi hermanito creía que era alguno de nosotros entonces fue caminando lento al closet sin hacer ruido y cuando abrió la puerta la movió no había nadie dentro del closet y del otro lado de la puerta sonó y soltó un grito tremendo mi papá decía que no se iba a hacer ideas aparte había gastado una gran parte de sus ahorros para hacer este proyectito entonces él no iba a tener mucha forma lo que él empezó a hacer es pasar no tanto tiempo dentro de la casa pasaba tiempo en el jardín en el patio montó un tolo y entonces de cierta manera se adaptó a mí y a mi hermano nos pasaron cosas espantosas ahí pero eran espantosas por extrañas un día los dos entramos a nuestra habitación y en medio de la habitación estaba una niña con ropa de época algo que sólo había visto en películas antiguas y en blanco y negro pero jamás lo había visto con mis propios ojos y la niña se nos quedó viendo caminó hacia el armario y nos hizo un ademán de guarda en silencio y la puerta sin que ella la tocara se cerró ese día mi hermano y yo sabíamos que tal vez ella fue la que le tocó el armario de mi papá pero tal vez él no la veía y nosotros sí vete a saber mi mamá fue la que convenció a mi papá de que nos fuéramos de ese lugar ya habíamos pasado cerca de año y medio y habían pasado cosas raras estar todos juntos en una reunión y de repente se abría una puerta y se azotaba estábamos en una reunión con un clima bastante agradable y entonces una de las ventanas del comedor se empañaba todo y se marcaban manos pero era de cierta manera sencillo vendernos la idea de que bueno tal vez la agarramos antes de vernos y ahora que se empañó pues son nuestras propias manos nunca mi mamá quería corroborar ni decía a ver pongan las manos para ver quién fue el que marcó nunca entendíamos que era su forma como de adaptarse a la situación pero mi mamá dice que un día que no había nadie más que ella en la casa cuando fue al segundo piso vio como en el techo algo estaba como reptando y era muy grande y no era un animal donde bajó las escaleras vio a tres personas vestidas de negro que entraron caminando a una de las habitaciones ella creyó que se habían metido a la casa así es que corrió para ver qué pasaba y vio como traspasaron una pared y en ese momento le dijo a mi papá nos vamos de aquí yo no puedo estar tranquilo en este lugar todavía nos tuvimos que quedar un par de meses porque no era un cambio fácil pero a mí me consta que yo no sé si alguien más se mudó después de nosotros pero en esa casa sí asustaban como les había hablado don Jonas es una persona con la que yo platiqué mucho y él tenía como premoniciones pero la gente no lo quería aceptar y le decía que eran déjà vu's en cierta ocasión me cuenta que él estaba dormido en su casa y soñó como con visiones dice soñé que vi la llanta de mi carro ponchada después que íbamos a un servicio y donde agarro el ¿cómo se llama? el arreglo floral el principal o el que va en el ataúd me corto y lo pongo ya cuando lo ponemos adentro del panteón salgo de ahí y tenemos un accidente entonces nomás vi imágenes y donde tenemos el accidente despierto yo en el hospital y así le dice pues fue un sueño raro donde me despierto y veo la llanta ponchada de mi carro le dije esto ya no es normal y se agarra un taxi porque no tienes tiempo en la mañana siempre sales con el tiempo medido para ir al al trabajo donde voy al trabajo exactamente vamos al panteón con el arreglo que yo ya había visto en mi sueño donde acabamos el servicio le digo al chofer al que lo ayuda oye pone el arreglo tú donde él agarra el arreglo también se corta el chofer y donde veo que se corta lo vuelvo a tomar yo y lo pongo adentro donde vamos saliendo lo damos vuelta como para regresar a dejar la carroza y le dije espera tantito vamos a llegar por un refresco donde apenas nos aburríamos el carro un momento incómodo dice raro porque yo ya había visto este accidente pero era mi carro no el de de ellos y donde empezó a platicar con alguien dice es que cambiaste tu tu destino si pero no por el hecho de que ya te lo supieras porque dice era como un tipo brujo chamán el que le estaba platicando dice porque en tu sueño pusiste tu sangre en el ataúd que eso en un culto o un ritual significa sigo yo o es la persona que quiero que se muera o algo así y al momento que cambiaron eso pues ustedes dos se salvaron o sea no cambiaste la secuencia nomás por no llegar al oxo lo cambiaste el simple hecho de no poner tu sangre dentro de un ataúd y él me cuenta cuando vayas a un panteón asegúrate de que las flores no te espinen o cualquier cosa que tu sangre no llegue adentro del panteón quiero cerrar con dos historias que ocurrieron en dos funerarias distintas voy a ponerle un nombre a la chica porque me pidió que fuera en anonimato porque al día de hoy todavía trabaja en la funeraria casandra 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 tiene ya varios años trabajando en funerarias de hecho ha trabajado alrededor de tres o cuatro azares del destino giros de la vida fue como entró pero con el tiempo le agarró el gusto y ella estaba como en muchas cuestiones administrativas relaciones públicas y con el tiempo se dio cuenta que tenía como mucho don de gente trataba muy bien a las personas pese a las situaciones de tragedia no la terminaba de afectar y si ella se sentía como con el semblante con el carácter de poder tranquilizar a las personas entonces la empresa notó que tenía esa habilidad y les ofrecían mejores puestos para esos niveles digamos entonces ella de cierta manera fue haciendo carrera fue teniendo experiencia con el tiempo se fue ganando la confianza de la gente y llega un momento en esta última empresa en la que está ahora en la que dice mira hay muchas historias acerca de las funerarias muchas pero a mí nunca jamás me había pasado nada nada nunca yo creía que eran cuestiones como de creencias de las personas creencias espirituales ideas que se han desarrollado a lo largo de la vida pero yo no lo comparto como yo trabajo aquí desde hace ya varios años y he brincado de negocio y nunca me pasó nada pues para mí siempre fueron patrañas pero al día de hoy si te puedo decir que creo que si existe algo más allá de lo tangible me pasó un suceso horrible de hecho tan horrible que al día de hoy si me llega a volver a pasar me prometí que yo me salgo de este giro y no regreso bajo ninguna circunstancia al día de hoy es una promesa que tengo conmigo no se ha repetido esto pasó hace apenas seis meses un día me tocó dobletar el turno en ese dobleteo de turno fueron días muy movidos muy muy movidos diferentes razones tanto las tragedias que habían vivido las personas que habían llegado el personal que había faltado y situaciones de digamos de carácter estético del lugar que se tenían que mover instantáneamente entonces fueron días estresantes ¿cuál fue el problema? el problema es que yo ya cuando terminé mi turno ya me podía ir no estaba en condiciones de irme yo necesitaba dormir ya le pedí ayuda a un compañero le pregunté por los turnos que teníamos en velación revisamos todo y nos dimos cuenta que en el segundo piso que son las capillas que dejamos siempre al final porque las vamos ordenando según como van llegando todas son idénticas entonces las del segundo piso las dejamos solo para cuando está saturado el lugar y ese día teníamos nada más dos de las de abajo entonces lo que daba que en probabilidad las de arriba no se fueran a utilizar le dije que por favor que aunque no es correcto ya nos han dicho que nunca hagamos eso que me diera oportunidad de irme a dormir a una la más lejana la última que pusieran en lista y que si él ve que vienen llegando más personas vaya y me avise para que entonces me pueda mover me fui en el segundo piso corrí hasta el final del pasillo me metí a la capilla al meterme en esta capilla dejo las puertas abiertas para que venga mi amigo me pueda ver me acuesto en una esquinita entre la silla pero haciendo presión con la pared me recuesto mi cabeza a como puedo en la pared pero estoy tan cansada que ya no importa si mi posición era natural o no caí rendida al instante y empecé a tener sueños muy extraños veía personas raras enojadas personas con una vibra muy extraña que se me acercaban y me tocaban me tocaban los hombros me tocaban la espalda y era raro cada vez que me tocaban hacía que mi cabeza como si fuera una lata de estas de pintura que agitas para que se haga cierta mezcla como si me hicieran así en la cabeza y sentía que mi cerebro daba vueltas y era una sensación horrible era un mareo una sensación de perderme una sensación de dejar de ser yo y de repente otro me tocaba igual mi cabeza daba vueltas giraba y me sentía toda mareada me empezaba a sentir mal mi energía se iba y siquiera un sueño pero era demasiado real y era espantoso entonces en algún momento desorientada abrí los ojos dice y estaba tan oscuro el lugar que al principio no vi nada pues comienzo parpadear noto que tengo seca la boca tengo secos los ojos estoy muy desorientada y a mi cabeza me viene una idea ten cuidado cuando fijo la mirada adelante noto como escasos 30 centímetros está el rostro de una mujer pero un rostro muy alargado con un nariz como aguileña me está viendo tuerce la cabeza y simplemente deslizándose pasando en las sillas pero sin tocarlas como si las atravesara se va haciéndose atrás hasta que llega a la pared y se pierde en la oscuridad de ese cuarto no quise gritar porque pese a la situación que jamás en la vida había vivido no dejo de ser una profesional y que estoy encargada de ese lugar entonces no quería gritar mi corazón estaba a mil estaba muy desorientada me levanto camino hacia la puerta y la puerta no se abre yo la había cerrado estaba abierta y la puerta no se abre las puertas de esa capilla no las tenemos ni con seguro son nada más puertas de vaivén puertas que se mueven a un lado y otro no tiene sentido que no se abra me voy a la otra hoja de la puerta la puerta de al lado y no se abre y en eso digo diosito por favor por favor cuídame que no me pase nada y las puertas sin que las toque se sueltan y se empiezan a abrir para adentro jamás me permitiría volver a vivir una situación así si me llega a volver a pasar yo me retiro de este giro pero hay otra funeraria donde ya existían leyendas y Leo tiene ya un tiempecito trabajando ahí y él dice mira narrador te voy a decir la verdad yo creo que son leyendas las que te estoy contando ni siquiera creo que sean verdad pero hay algo que a mí si me llama la atención y es que a pesar del salario que pagamos muy bien pagamos mucho mejor que otras la gente con nosotros no dura y siempre cuando se salen nos cuentan que es porque los asustaron yo ya tengo aquí un buen tiempo jamás me ha pasado nada si hay un par de cosillas ahí pero irrelevantes la primera situación que pasó que yo me acuerde en la que yo estuve presente en el lugar pero no me pasó a mí fue cuando una familia entera estaban en la velación de un abuelo y sonaron gritos en la capilla de velación y se empezaron a salir todos yo soy el representante de ese lugar entonces rápidamente movilizo a mi gente para que vean qué pasó y yo me acerco luego luego para ver qué sucedía tenía miedo que hubiera habido algún tipo de fallo eléctrico y hubiera un incendio pero no no olía humo no había humo y las personas no se veían huyendo hacia afuera del establecimiento solo saliendo de la capilla cuando llego al lugar veo que la capilla está apagada y solo están las luces que están directamente al ataúd y se me hace muy raro ¿por qué? ¿por qué apagaron todo y por qué dejaron esas? tal vez ese es el problema o tal vez alguien descubrió una broma entonces comienzo a preguntar y veo que están un poquito agitados no quieren hablar conmigo me dirijo directamente con los familiares que pues lastimosamente no me gustaría hablar de otro tema con ellos porque yo sé que están en su momento pero se necesitaba saber qué pasó y me cuentan que una de las tías quiso hacer como un acto se paró al lado del ataúd del abuelo y sacó un libro de lecturas y oraciones y se puso a leer en voz alta como para despedirse o para llamar atención o algo porque mi abuelo era ateo mi abuelo no creía en Dios y cuando empezó a leer se empezaron a apagar y prender las luces apagar y prender las luces entonces como que era muy extraño y en algún momento ella dijo ya te estamos ayudando para que llegues con Dios tranquilízate y se apagaron todas las luces al instante ellos creían se quedaron con la idea que hicieron enojar al abuelo que no estaban respetando sus creencias y que esa tía estaba forzando la situación un día teníamos un empleado de mantenimiento que este empleado de mantenimiento era una persona ya entra de niños y tenía más de 10 años trabajando para la empresa y un día llegó conmigo y me dice mira ya soporté mucho pero yo ya no puedo trabajar más aquí le pregunté por qué me dice mira Leo ayer me mandaste al cuarto por el que pasamos todas las carrozas al que pasamos todos los carritos y yo ya les había dicho que en ese cuarto hay cosas que yo ya he visto dice pero ayer fui y cuando entré al fondo del pasillo se veía una persona que venía caminando hacia mí yo sabía que ese pasillo no había nadie aparte la silueta de esa persona no la reconocí cuando me volteó para salirme porque yo no sé si es persona u otra cosa me chistan mi nombre directo en el oído y ahorita que estoy aquí enfrente de ti ve esto y se descubrió el pecho y donde se muestra tiene una mano marcada dice yo ya no voy a trabajar aquí yo no sé que esté aquí adentro pero no creo que sea bueno dice y la última situación que fue la situación en la que vi una persona realmente aterrada fue cuando cintia la chica con la que digamos era mi mano derecha y ya teníamos más de siete meses trabajando y era buenísima y ella todo el tiempo se estaba burlando de los que decían que asustaban y cosas así llegó conmigo y me dice en serio si valoras tu vida salte de aquí yo hoy dejo de trabajar y le pregunté que por qué y me dice me metí a la capilla 3 tenía que preparar las cosas ya sabes que normalmente nos movemos por vinas nos movemos en grupos de dos no vino la chica a trabajar así es que me fui solo teníamos que movernos ya donde entré y me acerqué a la zona donde tenemos lo de los ataúdes donde los tenemos que poner algo me agarró los pies me los empezó a apretar bien fuerte y sonó un gruñido dice no me lo podía soltar y dice mírame los piernas y desde los pies se levantaba el pantalón y se veía donde estaban como arañazos todo para arriba todo para arriba y justamente en la parte donde decía que la sujetaron todo morado y me dice si valoras tu vida vete aquí hay algo y no es bueno narrador yo creo que te estoy contando leyendas pero en esta funeraria la gente no dura y créeme si a mí me llega a pasar algo así yo también me voy Fabián ¿qué te pareció este duelo de historias? muy bien me quiero despedir con una que no no la había contado adelante por favor en las funerarias o en todas las capillas hay gente que les llamamos bueno donde yo trabajaba le decían los sedientos que es gente que no tiene nada que ver con el servicio va a tomar café agarrar galletas y se va y había una pareja de dos chavos veintitantos años bien vestidos que acostumbraban a hacer eso entraban agarraban su café daban una vuelta y se iban pero en cierta ocasión como que llegaron un poco intoxicados o tenían algo porque venían muy risueños les tocó en un mal momento porque había un servicio a gente esotérica se veían por cómo iban vestidos las cosas que iban eran esotéricos brujos o eran algo diferente no era un público normal estamos acostumbrados ellos estaban en el área de la cafetería y como estaba todo lleno agarraron su café agarraron un pan y se fueron al área de sillones a comer tranquilamente pero no sé qué les preguntaron que se empezaron a reír y mucho y una de las señoras se para muy enojada y le empieza a decir malditos sean no sé qué tanto les dijo que ellos salieron asustados corriendo donde nosotros salimos de la funeraria para ver qué pasaba ellos iban para la puerta no los quisimos perseguir porque es gente que nada más va a tomar café o sea qué daño hace pero no pasaron ni dos minutos se empezaron a ir pitidos y cosas afuera donde salimos afuera del había una puerta como a doscientos digo veinte metros está el puente peatonal para pasar a cruzar al otro lado y donde estábamos había un chavo al medio del puente y abajo estaba uno tirado donde salimos para ver qué pasó empezamos a hablar a los servicios a hablarle a la ambulancia para que viniera a revisar yo subo a ver al chavo que estaba arriba sentado y estaba sentado nomás diciendo no sé qué lo empujo no sé qué lo empujó no sé qué lo empujó donde ya llegan las patrullas a hacer todo donde voy entrando yo a mi capilla porque ya no tengo nada que hacer afuera estaba la señora que les gritó les dije que no iban a acabar bien y a mí sí más en caso Fabián gracias por haber estado en este duelo de historias a los quince mil likes hacemos el siguiente episodio y en los comentarios si llegaron hasta el final esto que sea la clave si llegaron hasta el final díganos de qué quieren que sea el siguiente video que grabamos aquí con el buen Fabián Papagos hermano muchas gracias muchísimas gracias a ti por la invitación y saludo a todos los países que nos siguen que son muchísimos los que te siguen ahora sí que todo Latinoamérica todo el habla hispana te sigue y he visto gente de Australia de Holanda que están allá y te están siguiendo que sí de hecho mucha gente y esto quiero aprovechar para decirlo gente de todo el mundo desde que grabamos el episodio anterior estamos hablando de personas desde Japón Alemania Nueva Zelanda España América Perú Argentina Brasil todo el mundo más de 106 países mínimo una persona ha dicho ey y papá oso así es que es un gusto volverte a tener aquí muchísimas gracias para ustedes familia nocturna espero que tengan bonita semana y que tengan dulces pesadillas bye bye hasta el siguiente duelo chau